La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP, informó que la construcción de la carretera Tensónpa-Santa Catarina Cuesco-Matitlán, en el municipio de Mesquitic, en la región Virraritari, registra un avance de 25%. El titular de la dependencia, Netzahualcoyotl-Ornelas Plasencia, subrayó que la obra es única en cuanto al respeto a la naturaleza y en consulta permanente con los integrantes de la etnia jalisciense. La carretera es de empedrado ahogado en cemento con huellas de concreto, la cual tiene menor impacto que el asfalto, explicó el funcionario estatal. La vía tiene un avance de 4 kilómetros, de un total de 19.5 kilómetros que tendrá. En ese punto de Tensónpa, hacia Santa Catarina, construimos lo que le denominamos el camino jardín. Esto es, estamos en construcción de un camino de 19 kilómetros, de los cuales llevamos aproximadamente 4, que es un empedrado ahogado en cemento con huellas de concreto, pero estamos respetando todo el tema ambiental, estamos respetando todo el tema cultural y lo estamos haciendo de la mano con la comunidad de Santa Catarina. Esa es una obra muy, muy importante a la cual no le estamos pegando mucho. A la par de la obra carretera, la Secretaría de Infraestructura hizo la recuperación del sitio sagrado Paso del Oso, centro ceremonial que fue obstruido y enterrado por la construcción de la carretera Amatitangue-Juquilla en 2007. Diez años después, el sitio sagrado fue rescatado y se desenterraron unos monolitos, considerados como sagrados por los birraricas, dijo Netzahualcoyotl-Ornelas. La recuperación de un sitio sagrado que se había afectado en la comunidad de Santa Catarina, concretamente en una zona denominada Tenzompa, en donde hace muchos años, al construir una carretera, se dañó un sitio sagrado de la comunidad de Santa Catarina, un sitio sagrado denominado el Paso del Oso. Hace 10 días, en compañía de la Comisión Estatal Indígena y de todos los integrantes de la comunidad de Santa Catarina, por lo menos había alrededor de 400 integrantes de la comunidad de Santa Catarina, les terminamos de recuperar ese sitio sagrado conforme a un proyecto ejecutivo validado y supervisado por ellos. Por su parte, el director de la Comisión Estatal Indígena, Óscar Hernández, señaló que la recuperación del sitio sagrado se hizo a satisfacción de la etnia del norte de Jalisco. Sí, lo que pasa es que anteriormente no se tomó en cuenta la comunidad de que se iba a hacer una obra así bien, donde les destruyeron, les tumbaron árboles y pues bueno, por eso se levantó, bueno, se enojó a la comunidad de Santa Catarina y hoy parece que están satisfechos porque ellos han estado participando en las decisiones que se han ido tomando. Los daños al sitio sagrado de los birraricas los generó el gobierno de Jalisco al comienzo de la gestión del gobernador Emilio González Márquez. El camino Jardín-Tenzón-Pas-Santa Catarina se concluirá a fines de 2018. La inversión total será de 90 millones de pesos. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.